Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio y su mamá, la señora Rocío Corjillo. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio y su mamá, la señora Rocío Corjillo. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio y su mamá. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio y su mamá. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio y su mamá. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio y su mamá. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio y su mamá. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio y su mamá. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para el novio y su mamá. Y en este momento le damos un fuerte aplauso para la señora Rocío Corjillo. Y para todos los padres, para los padres de la novio y su mamá. Y para todos los padres, para los padres de la novio y su mamá. Y visitamos la presencia de todas las chicas para el ramo y su mamá. Y donde están las 5 de ahí, por ahí en el centro de la pista. Todas las chicas. Y aquí está la novia por ahí, así de todas las chicas listas. También les pedimos a los padres de la familia, si pueden sentar por ahí los niños con ustedes. Para que no vayan a tener ninguna ciudad de los chiquitos. Esta noche estamos aquí para celebrar, para divertirnos por estos chicos. Recuerden que no nos vamos hasta las 5, 6, 7 de la mañana. A ver, Vanessa, ya están las chicas listas. A ver, chicas, ¿estamos listas? Y dicen, a la una, a las dos y a las tres. ¡No corran, chicas! ¡Vamos! A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, ya tenemos una afortunada! ¡Que se escuchen con ese aplauso para la chica afortunada! ¿Dónde está la chica que recibió el ramo para que le pueda tomar la pornografía con la novia? Y si quieres una bonita moda así con la de Vanessa, puedes venir por acá. Nosotros aquí en el Regno de México y Carmenísimos en los mejores eventos siempre. Y en continuación, el novio va a quitar la liga. A ver, y ese aplauso de ánimo para el novio. Ándale. Adán, unos pasitos hacia atrás, Adán, para que... A ver, a ver, a ver. Caminando o de rodillas, ¿cómo lo preferimos? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo vamos por ahí con esa liga? Sí, igual. Y ya tenemos para ahí también, que se escuche ese fuerte aplauso para el novio. A ver, y en ese momento solicitamos la presencia de todos los chicos guapos y solteros al centro de la pista. Que el novio va a aventar la liga. Así que todos los chicos que digan yo, por ahí hagan presencia al centro de la pista. Gracias a todos, la corte, ¿no? Los chaperales.